Hey que onda gente en el video del día de hoy vamos a hacer la revisión y el unboxing de este cold band de la línea black series para la serie del mandaloriano en su segunda temporada y si tú quieres comprar figuritas y monitos de star wars ingresa bigbathtoystore.com link en la descripción de este vídeo y también si eres nuevo en el canal suscríbete es totalmente gratis y de una vez ve dejando ese like porque vamos a revisar esta figura que se vendió como deluxe algo así como 35 dólares sé que salió hace ya bastante tiempo aproximadamente unos 6 o 7 meses estuvo por ahí este se coló en algunas páginas en internet pero apenas hasta ahorita me decidí a comprarlo y es un personaje que a mí me llamó muchísimo la atención vimos su primera aparición en star wars en el libro en esa trilogía de aftermath sin embargo hubieron algunos cambios respecto a lo que vimos en la película iba a decir a lo que vimos en las novelas a lo que vimos en la serie del mandaloriano y realmente creo que si funcionó bien se abordaba de una manera así como que muy ligerita por encima este cofán de que estaba en contra de la esclavitud de que llegó a ser algo así de este de mos pelgos y se fue mencionado mos pelgos y este si me acuerdo me falla y en la novela hablan sobre una este armadura mandaloriana desgastada sin embargo nunca se mencionó que era de Boba Fett y pues aquí lo tenemos es una figura que me llama mucho la atención este sobre todo el rostro que tiene un likeness muy similar a timothy olifant este vamos a empezar a revisarlo y trae pues los accesorios este pues ya clásicos que nos venden como deluxe las black series no dos blasts el cohete y el casco removible es la figura número 18 y aquí tenemos al sensual colfán ok el cohete muy bien eso me gusta vamos a ver la biografía porque nos cuenta que el sheriff de mos pelgo un pequeño pueblo en tatuín colfán se ha ganado la confianza de los habitantes como preservador de la paz y como líder y justamente eso es lo que nos menciona en la novela de aftermath y pues por ahí yo creo que tuvo que adecuarse este la la historia para que funcionara dentro del show cosa que a chuck wendig no le gustó que él es el autor de las novelas y pues eso es obvio no sea creas un personaje te lo cambian y pues y pues ni modo no chuck wendig fuiste totalmente fundado por parte de disney por algunas declaraciones un tanto estúpido es que hiciste pero bien vamos a empezar a revisar la figura porque le traigo ganas a este señor porque pinta para algo muy bueno y yo ya había visto algunos vídeos con este con carlos cano con con mi hermano del alma place adicto en donde pues igual como ya ellos habían subido su review hace hace tiempo pues realmente ando así como que fresco ahorita no es así que no lo he visto y pues vamos a sorprendernos estoy haciendo muchísimo ruido y eso no me gusta qué rico se ve esto y quiero agradecer este a no recuerdo cómo te llamas hermano que que me dijo viejo te están temblando muchísimo las manos ve y cuídate pero lo que sucede es que ahorita pues ya llevo algunos días en el gimnasio y pues ese día acababa de llegar del gimnasio y todo estaba temblando incrementé unas cuantas libras el peso de los aparatos y pues eso pues valió valió wilson no tenemos este este blaster este pues su rifle su fusil no sé bueno no su fusil no es como que un rifle de asalto y pues tiene así como que sus detallitos como como si trajera este unas una especie de vendas y creo que creo que funciona bien sin embargo no tiene muchísima aplicación de pintura es prácticamente nula tenemos el mismo jetpack que tuvimos con boba del episodio de la versión deluxe y todas las versiones deluxe que han salido de boba fett sin embargo aquí cambia un poquito lo que es este cuete no que es este así que el que el que utiliza cop van cuando se proclama como algo así el de mos pelgo y destruye ese transporte con los gribones que estaban acechando la cantina el casco de boba en la armadura tiene creo yo no estoy muy seguro pero creo yo que tiene mejor wettering mejor wash mejor aplicación de pintura que la versión deluxe que nos dieron de de boba fett es gastado hasta aquí tienen la antena no que que baja y creo que creo que esto está bien y ahora si vamos con la figura con la estrella de este show la figura de timothy olifant en la iglesia que tiene aquí está pero como que siento que algo le hace falta aquí está estorbando esto siento que algo le hace falta sin embargo creo que para cuestiones de la figura funciona bien ok ok el detalle de la pintura del cabello esta es aceptable este la barba está bien pintada no tiene así como que manchas que vayan de un lado a otro aquí tenemos esta bufanda es un plástico bastante flexible y pues la armadura de boba desgastada no y creo que hace un buen fit en donde la armadura le queda corta porque este sujeto es bastante alto y creo que si hace un buen match con la pieza creo yo que si funciona bien tenemos aquí las mangueras y el traje interno de la figura viene texturizado como con esas como si fuera este la piel de un sapo recién rasurado algunos van a entender la referencia pero lo que estoy viendo es de que el cinturón no viene pintado los vouches las bolsitas es decir las bolsas no vienen bien pintadas bueno pues de hecho no es que ni siquiera vengan bien pintadas no vienen pintadas es un trozo de plástico únicamente aquí tenemos una especie de comunicador y el esculpido de la figura que era lo que Rafa de Plasteadicto estaba diciendo que aquí está sin embargo como que si les dio mucha pereza pintarlo esto yo creo que algún maestro algún máster de lo del custom lo va a hacer muy bien lobo funk si estás viendo esto hermano tienes trabajo que hacer y pues aquí tenemos el holster así como los colores color cacoso no sé cómo decirlo color cacoso y pues aquí están los brazaletes el cuetito los guantes están bien pintados no tiene así como que una de que estén así como que chorreados y pues acá están las rodilleras y esto me agrada que si lo hayan respetado porque no sé si recuerden que Boba Fett en el mandaloriano segunda temporada únicamente tenía la rodillera derecha la izquierda no la tenía y aquí lo están haciendo fiel no imagino yo que Cuff Bank en la serie también así estaba sin embargo ese es un dato que no recuerdo y las botas pues están bien hechas entonces vamos a ver la articulación va muy bien hacia abajo muy bien hacia arriba un poco limitado pero si va bien desde mi punto de vista tiene articulación en el torso ok si tiene toda la actitud de este sujeto ok me gusta me agrada los brazos pues tienen sus con 90 grados tal vez un poquitito más angulados este pero en general se puede decir que está bien las mangueras ah carajo no se vayan a trozar ok siento que se pueden llegar a estresar rotación en las manitas estaba hacia así hacia hacia abajo para sostener el blaster largo y esta únicamente va hacia adentro y hacia afuera pero está un poco restringido por el pues por el brazalete no entonces tiene sus ball joints en las piernas muy bien tiene una articulación sencilla y tiene un pivotito acá pero si creo yo que funciona muy bien la pieza si me está gustando no siento yo que esto merezca ser una figura deluxe pero creo que funciona bien y vamos a ver cómo entra con el casco ajá justamente así lo vemos que le queda un poquito largo no este pero si tienes de aquí a cofan es para que lo luzcas sin el casco ok entonces vayamos a acomodar a este sujeto en una posición pues no tan exagerada pero sí para que a sus atributos luzcan oigan gente se me olvidó dónde está aquí está todo feo esta toma pero no importa si es como quería que saliera no este aquí tenemos el revólver pues sencillo como que trae una rebaba gigante pero creo yo que así es el esculpido así que pum vamos a acomodar a cofan ok people aquí tenemos a cofan este acomodado en una posición un tanto estoica únicamente sosteniendo el casco el blaster así acomodándolo así como que este no sé como que realmente se nota que está pesado no como tiene así doblada flexionada hacia abajo la muñeca y es una pieza que a mí me gustó honestamente no la considero deluxe ni de lejos sin embargo siento yo que esta figura tiene un toque mágico y todos lo debemos a que es un personaje cofan a todo mundo nos gustó no escuchado a alguien que le diga alguien que mencione que este personaje es irritante al contrario yo creo que se metió muy en el fondo de nuestros corazones como fans de star wars y todos lo debemos a la actuación que hizo timothy olifant sinceramente y creo yo que es casi como está así como está es una no lo sé es una es una auténtica joya señores entonces si este vídeo les gustó por favor dejen ese like donde van los likes y en comentarios amigo mío vaya usted a poner cualquier cosa que se le venga en mente pelados pasa o que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio para éxito A veces la жеIVO manera tan alta muy grande aunque atiende la social a que el padre es pronto general que un equipo tabii día ¡Gracias!